Cosas. Me has comentado, Berto, que un amigo del público, de nombre... Andoni. ¿Andoni? Andoni. Dice que tiene una información muy valiosa. Bueno, Andoni de Bilbao es. Andoni de Bilbao. Y se... Uno del público. Algo te he dicho. Y me acercose. Igual estás hablando castellano antiguo, ¿eh? Y dijo me. Cerca acercose. Dijo me. Yo, es que era mucho, no hablo. Pero... Niño de aprendí algo. ¿Y quieres sí? Algunas claves te doy. Dímelo en castellano. Es que si no no lo entiendo. Que nos explica por qué el euskera está desordenado en relación al castellano. O al revés. Esto es una bromita muy básica. No nos vamos a engañarnos con esto. Aquí no se trabaja un humor muy elevado. Muy elevado. También arriesgadita. Porque dijimos, a ver si se van a molestar nuestros amigos vascos. No, pero cayó bien, cayó bien. ¿Cayó bien? Sí, sí, sí. Yo tengo pruebas. Tengo un colectivo de amigos vascos. Sí. Que dijeron, oye, bien, bien. Oye, has estado bien. No te vamos a partir el puto pescuezo. Tiene el de aprobación, sello vasco tiene. Sello vasco tiene. ¿Vale? Y entonces yo me quedé más tranquilo. Joderte la vida o no vamos. Ya. Pero lo que no sabíamos es esto que hacíamos de una manera refleja y humorística de pasar a desordenado en castellano un pretendido euskera. ¿Por qué? ¿A qué respondía? Algo intuíamos, ¿no? Sí. Que debe ser una cosa... Yo no intuía nada. Hombre, una cosa sintáctica de la euskera, ¿no? Bueno, algo... Hoy... Esto es una sección. Adelante, vamos con la sintonía. En la cadena SER, sintaxis. Ya pueden ser. Sintaxis, como el día que hubo huelga, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me han trao un flato ahora! Poco te ha entrado. A ver, ¿dónde está Andoni? Andoni, ahí lo tienes. Andoni. ¿Cómo estás, Andoni? Bien. Hondo, pues. Hondo, hondo. Dice que está hondo, ¿eh? ¡A lo hondo, no! ¿Hondo es bien? Bueno, eh... Primero decir que Berto y yo somos hermanos de nariz. Sí, sí, los cojones, aficionado. Aficionado. Por cierto, una nariz bastante vasca es, ¿eh? El vasco trabaja una napiak potente, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué se debe esta cosa que hemos hecho intuitivamente, de desordenar en castellano? Bueno, me parece intuirlo también por ver a... Cuando escuchas hablar a una euskera, de verdad, un escaldún, cuando habla castellano, desordena, ¿no? Oye, pues si tanto intuyes no le preguntes nada. Estoy situando el contexto, ¿eh? Si ya lo sabes, ¿para qué te informas? Estoy haciendo el contexto de sintaxis. Muy bien. ¿A qué se debe? Pues, mira, los verbos en euskera van al final, siempre. Por ejemplo, yo, puede decir, yo me llamo Andoni, en castellano, y en euskera es ni, Andoni, nais. Yo, Andoni, soy. Nais, bonito. Yo, Andoni, soy. O yo estoy en nadie sabe nada, ni nadie sabe nada, nago. Yo, nadie sabe nada, estoy. Y que cuando saltan al castellano, mantienen ese orden. Exacto, hay gente, por ejemplo, en Bermeo, en pueblos así, que no saben castellano de pequeños, y cuando empiezan a hablar castellano, empiezan a hablar como vosotros. Oye, para tu casa voy. Oye, los famosos aldeanos, que eso, hay mucha tradición y mucho cachondeo también en euskera, en euskera, el aldeano potente, es un espectáculo ver hablar castellano, ¿no? Sí, sí, te echas unas risas como cuando vosotros habláis. Con las zetas también, con respeto siempre, pero esas zetas, esa cosa, ¿no? Sí, sí, porque intentan traducir al castellano y, bueno, te partes de risa, sí, sí. Pero son muy majos. Son tradición. Bueno, habrá de todo también, ¿no? Son muy majos, quiero decir, por estadística algún cabrón habrá también. Como en todas las partes. ¿Qué dices, perdona? ¿Eh? No, que dice que son muy majos. Digo, a ver, tampoco todos lo serán, a lo mejor hay alguno que está zumbado, vamos. Ya, hombre, un aldeano zumbado, habrá como todo. Eso tiene que haber, claro. Andoni, no es que la información que has dado sea la bomba, pero no, un poquito bien está. No, vergüenza y ha aportado. Un poquito bien está, fíjate, ¿eh? En el fondo todos somos vascos, ¿me entiendes? Aunque no hayamos nacido allí. Muchas gracias, Andoni. De nada. Un aplauso para él. Un aplauso para él.